Hola, muy buenos días a todos. Namasté. Bueno, pues espero que estéis bien y espero que os esté buscando la práctica que estamos haciendo, esa propuesta para esta semana, para el nervio vago, para calmar un poquito la ansiedad y el estrés. Sí que es cierto que nuestra práctica, el yoga, está muy enfocada al sistema nervioso frontal, al sistema circulatorio y al sistema digestivo, a los sistemas, al cuerpo. Pero con este enfoque que me apetecía darle era tomar un poco más confianza de saber dónde está situado, de qué manera trabajarlo. Entonces, bueno, pues ahora vamos a trabajarlo con posturas. Y bueno, pues vamos a ir comenzando y vamos allá. Hoy tenemos una invitada estelar, veremos lo que dura. Ahí, observándome cómo me quito los calcetines. Bueno, los animales son maravillosos. Bueno, pues vamos a ir comenzando haciendo un pequeño repaso de lo que estuvimos haciendo ayer, en un recordatorio. Nos vamos a quedar sentados en la postura del loco, con una pierna en atrás, con la otra por delante, con más cómodos en común. Vamos a colocar lo primero de todo, vamos a hacer nuestra entrega, vamos a conectarnos con esa maravillosa energía, con esa fuente de luz. La luz es conocimiento, y el conocimiento es sabiduría, y la sabiduría es libertad. Así que vamos a conectarnos con esa fuente que habita en cada uno de nosotros. Con las manos en namasté, tomamos una respiración profunda. Comienzo ya a traer la atención a este instante. Inhalo y exhalo. Y entrego mi mente al maestro del amor. Entrego mis dudas, mis miedos, mis preocupaciones. Exhalo y exhalo. Exhalo y exhalo. Enhalo y exhalo. Entrego la práctica a mi maestro del interno, a la voz de la maestro del amor. Vamos a permitirnos ser guiados por la paz, por la luz, a este encuentro, a nuestra práctica. Aprovechamos también para entregar, entregarnos al día. Ago mi antena, a ese maestro interno que me entregó mi vida. Que sea él quien me diga. Que sea él quien me diga lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Siempre desde la paz. Muy bien, pues vamos allá, como decíamos en la clase de ayer. Es muy importante y más en los tiempos que corre. Me sentía muy inspirada en hacer una clase de este tipo. Primero porque estamos arrancando con las clases. Y segundo porque la situación ya sabemos cómo está. Pero bueno, es la experiencia que estamos viviendo y a por ella. Y para eso nos vamos a poner en la vida fácil, conectando con el cuerpo, conectando con la respiración y tratándolo con amorcito y amabilidad. Habíamos dicho que el nervio vago, eran dos ramificaciones que bajan detrás del cráneo. Bajan por la parte del pecho, la parte del diafragma, paratole digestivo y termina en el colon. Para conectarnos más, el nervio vago, igual que dije ayer, activa el sistema respiratorio, el circulatorio y el digestivo. Que son los sistemas que trabajamos en el yoga a través de las culturas. Así que vamos a comenzar despacito. Inhalando y exhalando. Vamos a colocar las manos por detrás. Vamos a juntar los codos. Y vamos a comenzar a visualizar esos dos canales, los dos nervios. Baja la barbilla hacia el esternón. Mantente ahí. Inhala y exhala. Siente cómo trabaja el cuello, cómo tira el cuello, las cervicales, la zona dorsal. Cómo baja hacia la columna, por ese canal, shushuma, canal central. Mantente ahí. Inhala y exhala. Y en esta misma postura la vamos a rozar hacia el lado derecho. Claros. Tomo aire, inhalo, exhalo y aquí me dejo caer despacito. Hasta donde pueda, hasta donde llegue, sin fuerza. Bien. Aquí ya suelta los brazos, palmas de las manos al suelo. Prende al suelo. Hacia la rodilla. Inhalas y exhalas. Subes. Muy bien. De nuevo entrelando las manos, giro. Y voy a ir bajando ahora hacia la delciera. Y de nuevo. Eso es. Aquí. Frente a la rodilla. Inhala y exhala. Intentamos respirar profundamente. Subimos. Eso es. Muy bien. Bien. Vamos con los movimientos de los órganos. Hacia atrás. Cuanto más abramos el pecho, cuanto más relajación tengamos en la cintura escapular, hombros, escápulas. Más relajación vamos a tener. Hacia atrás. Hacia la rodilla. Muy bien. Mantente ahí inhalando, exhalando. Vamos a seguir activando el nervio, vamos a mover la mano derecha, la dejamos colocada detrás del cráneo, voy a bajar la cabeza ligeramente mirándome hacia la axila derecha, roto al digestivo, inhalamos y exhalamos despacito, subimos y cambio, giro hacia el otro lado, la mano, el brazo izquierdo, detrás del cráneo, barbilla hacia el esternón, giro, mirando ahí hacia la axila izquierda, inhalas y exhalas despacito, eso, respira, inhala y exhala, vuelves de nuevo, muy bien, vamos a rotar el cuello, hacer rotaciones hacia el lado, da igual, hacia el otro lado y hacia el otro, espacito, eso es, mientras vamos inhalando en ese color donado, respiro, 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 al menos sienta, siento la tensión espacio, respiro, 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 Muy bien, giro la cabeza hacia el lado derecho, centro izquierdo, bien, con aire inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Gracias. Muy bien, y ya despacito, voy con la barriga hacia el esterno bajo y atrás. Y atrás, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Muy bien, y ahora muy despacito vamos a meter los dedos, creo que me voy a dar la vuelta para que me veáis porque si no me vais a saber bien lo que quiero. Fijaros que yo me cojo con las yemas de los dedos, ¿vale?, por entre medias del cuello. Y ahí, desde aquí lo que vamos a hacer es presionar, darnos un masajito, presiono activando ahí. Eso, ahí, y desde aquí va, ¿vale? Eso, vamos a ir haciendo. Bien, vamos allá. Ahí, nos separamos en el, en el, en el caso del pelo. Vale, respira y abres. Entonces, respiras y abres. Muy bien. Siate el calorcito en la zona occipital. Muy bien. Vamos a seguir trabajando de una forma más, más activa a nuestro, nuestro medio bajo. Vamos a ir muy despacito. En la, en la, en la, en la postura, la postura del, la postura del niño. Nos vamos a ir a la postura del niño que venís ahí. Y, a largo, respiro, a frente. Tapete, las manos estiradas. Inhalo y exhalo. Relajo la pelvis yendo cada vez más y más hacia glúteos. Mis brazos se alargan. Y ahí, inhalas y exhalas. Muy bien, nos quedamos en la postura de cuadrupedia. Metemos el ombliguito adentro, sacamos, sacamos, sacamos el pendiente. Las rodillas colocadas a lo ancho de las caderas. Las manos se empujan bien el tapete. Y miro al frente. Y desde ahí, voy a tomar aire, inhalo. Empujo la ombligo hacia adentro. Ahí. Y exhalo. Eso es el rato también. Nos ayuda a trabajar en el vago. Calo y exhalo. Toma conciencia de la respiración, del movimiento, de tu columna. De las manos, en el tapete, en las rodillas los empeñas. Entonces, traemos toda la atención hacia el centro. Aquí. Aquí. Eso es. Respira un poquito. Muy bien. Vamos a hacer un estiramiento de espalda. El cuerpo que también nos va a ayudar. Estirando el cuerpo. Ahí. Estiramos. Bien. Activación del nervio. Voy a comenzar desde aquí con la pierna izquierda. Estirando la pierna izquierda. Estirando la pierna izquierda. Estirando la pierna izquierda. Estirando la pierna izquierda. Me mantengo ahí. Voy a estirar. Dejar el brazo en cruz. Eso es. Y muy alto y muy bajo. Mantengo la planca del pie empujando el pelo. Llevo el brazo hacia atrás. Flexionado. Ahí. Inhalo y exhalo. Vuelvo el brazo hacia atrás. Mantengo ahí. El brazo derecho va ahora por dentro. Llevo el brazo. Ahí. Eso es. Estirando bien el cuerpo. Y en la espalda. Y en el homo plato. Bajamos despacito. Y voy de nuevo al niño. Regreso despacito. El pie derecho. Lo estiró. Brazo en cruz. Largo bien. Siento esa alineación entre el brazo. Me voy a dar la aumenta para que me veáis. Pierna derecha. Brazo derecho. Ahí. Arriba. Y atrás. Bien. Apoyo de nuevo ese brazo. Y el izquierdo va por debajo. Ahí. Estiro. Bien. Estiramiento de espalda. De brazo. De todo el cuerpo. Bajo el escopito. Y voy a la postura del niño. Eso es. Inhalo y exhalo. Muy bien. Y nos vamos a colocar. Si no podemos estar en esta postura en la que estamos con las piernas presionadas, estamos así. Y si no, nos cogemos un cojín y nos lo ponemos entre las piernas. ¿Vale? Bien. Vamos allá. Aquí el enfoque un poco más dinámico. Vamos allá a calmar el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el digestivo y el circulatorio. Vamos con las manos limpadas de nuevo. Desde ahí, abro bien los codos hacia atrás. Bien. Estirado, inhalo y exhalo. Siento como se abre mi pecho. Como se alarga el cuello, la columna, la espalda, el diafragma. Desde ahí, toma aire, inhalo. Bajo los coditos hacia el lado derecho. Inhalas y exhalas. Vuelves a hacer un poquito menos. Inhalas y exhalas. Veniendo ahí, estiro y bajo despacito. Muy bien. Nos vamos a colocarnos ahora. Nos vamos a poner, a poner pies. ¿Quieres salir luna? Venga, sal. Vamos, sal. 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 Ya sabéis, costaste el directo. Bueno, vamos allá. Venga. Nos vamos a dar la vuelta para colocarnos y ponernos de pies. Seguimos con ese enfoque en el nervio pago. Lleva tus talones hacia el suelo. Palmas de las manos empujando el suelo. Inhalas y exhalas. Y vamos a llevar las mantas hacia el centro. Desde aquí, de nuevo, relajo. Vamos a colocar las palmas en las manos. Si llego, claro. Y desde aquí, tomo aire del lado. Y alarga y crece la espalda. Eso es. Vuelva al centro. Relaba. Y un poco las manitas. Alargo y crece. En dos. Inhalo. Estirle a largo. Cuatro. Tres. Estirle a largo. Cuatro. Muy bien. Vamos a ir subiendo despacito, vértebra a vértebra. Esa es. Y vamos a continuar trabajando. Fijaros aquí también, importante el equilibrio. Pero lo vamos a trabajar de otra manera. Espalda recta. Hombros ligeramente hacia atrás. Las palmas de las manos se miran. Y voy a llevar, haciendo bien el pecho, las escapulas chocan entre sí. Y voy con la pierna derecha alante. Me mantengo ahí. Me voy a colocar aquí para que me dejes. Ahí. Bien. Me mantengo ahí. Inhalo y exhalo. Espalda recta. Abre bien esos hombros hacia atrás. Flexionas. Y la planta del pie al lado. Eso es. Abre. Abre más y más el pecho. Muy bien. Bajamos despacito. Relajo. De nuevo los brazos. Se abren las palmas de las manos. Se miran. Extiendo la pierna izquierda. Me mantengo ahí. Entra. Dados bien. Flexiona. Vuelve. Vuelve. Inhalas y exhalas. Relaja. Muy bien. Bien. Vamos ahora despacito con los brazos hacia adelante. Vuelve. Vuelve. Hacia atrás. Vamos a ir con un brazo. Hacia atrás. Hacia adelante. Con el otro. Hacia adelante. Vuelve. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Bien. Flexionamos las piernas un poquito y vamos a hacer la respiración de la alegría. Para trabajar el sistema respiratorio con más enfoque y beneficiarnos del trabajo. Hacia atrás. Trabajo. Bien. Aquí los brazos deben estar muy relajados. Muy sueltos. bien, aquí vamos a inhalar y exhalar por boca, eso es, suelta, bien, aquí vamos a inhalar y sueltas, y sueltas, y sueltas, relaja, déjate caer, suelta el cuerpo, eso es, muy bien, bueno, pues vamos a ir sentándonos despacito, y bueno, vamos a ir dando por, por finalizado ya esta continuación de esta serie relajada, conectándonos con ese flujo de paz y de energía, en el que todos estamos ahí conectados, muy bien, pues vamos a ir despacito, tumbándonos, nos tumbamos con los ojos cerrados, de nuevo voy a sentirme, voy a sentir la respiración, siento la respiración aire, tumbada, tumbado, acomodando mi cuerpo en el suelo, sintiendo esos puntos de apoyo, y voy a respirar de nuevo, y voy a sentir mi cráneo, mi occipital, mi espalda, mi pecho, mi estómago, abdomen, piernas, pies, brazos y manos, siente ese fruto de energía, desde los lados del tráneo, al occipital, bajando, por los laterales del cuello, por el pecho, el diafragma, y el abdomen, por toda la espalda, a medida que visualizamos el color dorado, 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 cada uno de nuestros odio, y conectan con la sabiduría, con el pato, con la luz y desde ese espacio me rindo suelto el estrés suelto los miedos suelto las preocupaciones solamente es soltar ese pensamiento dejo de pensar no estoy preocupada suelto no tengo miedo suelto estoy empada suelto déjate lucir por la luz y abandónate déjate esa sensación brinque a tu corazón y habita en ese estado mental durante tu filia y abandónate confiada confiado que espia ya es mía Muy bien, si lo deseas, mantente ahí, yo tengo que despedirme, quédate ahí, o canta conmigo, ¿no? Con las manos en el rostro, dando gracias a Dios, dando gracias a la vida, que es la que nos respira y nos vive, tratamos más tomando el jabón, subiendo la fuerza y la respiración, el alma, la paz y el amor, y por cada uno de nosotros, y ese día, tomar el inhalo. Oh, 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 oh. Sa, 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 di, pa, pa. Namaste Muchísimas gracias Que tengáis un buen día Gracias